La Fati sorprendió a todos con un posteo que dice decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud, mi bienestar y limpió de su cuenta de redes sociales digamos lo que tenía que ver con fotos, con eventos algunos de los que lo siguen habían dicho y lo habían visto realmente bien ahí está el posteo que ella hizo habla de una noticia personal y vuelve a meter en esto que en estos últimos días estuvo como muy en boca de todo el tema de la salud de los cantantes, lo que estaba pasando la salud mental, la salud mental muchos decían tengo que cuidar mi salud y bienestar ella misma lo pone ahora bien, claro y pone la palabra del estrés ahora bien, ese estrés traumático ella no aclara bien por qué y la información que yo tengo es que ella habría descubierto vamos a poner todo en potencial que tanto Delfina y Majo las personas que la representaban y ella por algunas averiguaciones que le dijeron y algunas alarmas que había escuchado habían dicho, guarda que me parece que no te están liquidando lo que realmente te corresponde a vos como artista la estaban estafando vos la pusiste, vos lo dijiste no, te lo estoy preguntando sí, es de lo que ella cree o cree en alguno que podría haber pasado entonces le ha enviado bueno, es lo que le pasó, lo que le habría pasado a Alejandro Sanz sí, exacto también y también tenemos, digamos, hay una lista enorme de cantantes digamos que no se sienten bien representados a tal punto que ella ya está siendo entre comillas representada por otro o por lo menos siendo asesorada no, por otro representante que se trata de Nico de Negro que tiene entre otros su representado Alan Gómez también otro de la música y que realmente esto la puso muy mal es que muchas veces, Pablo, lo que sucede creo con artistas como ella que tienen un éxito así descomunal y empiezan a facturar muchísimo y también me parece que en ese caudal que empieza a entrar de mucho dinero digo, hay gente que se aprovecha de esas situaciones con los premios Gardel hace poco no, y aparte le está yendo muy bien le está yendo muy bien y la verdad que es espantoso no tener, poder contar con gente en la que confiar, ¿no? igual la que no se queda es la compra de su cruzado porque le iniciaría y lo voy a poner toda en potencia porque no tengo todavía acciones legales tanto civil como penal pero por eso deja lo que pasa es que lo tiene que hacer porque si no sigue trabajando va a poder estar presentado y ve como hizo en su momento Pablo Londra tiene un contrato con Telefela Joaquí porque va a ser jurada de Got Talent con Lizzy ahora están haciendo un break de las grabaciones Florencia Peña de hecho que también es jurada está de vacaciones y demás pero ella es una de las figuras junto a Abel Pintos digo, va a tener que seguir haciendo su trabajo o se verá qué se hace si la reemplazan o no y algunos que me decían que Guardia no puede ya puede ya pasar lo que le pasó con Pablo Londra o lo que le pasó a Pablo Londra pero ella tiene un contrato con esas personas claro, ella era la persona que la representaron y Guadalupe pero Pablo Londra es distinto para una discográfica atrás o sea, casi son sus manas y pero si tenés un contrato leonino Maite que tenés una firma que ellos se encargan de todo debe ser complicado es romper un contrato hay que ver la letra chica en general son contratos de adhesión prácticamente los firmás no hay cláusulas de salida salvo algunas muy específicas habría que ver el contrato pero son leoninos son absolutamente sí, eso iba a decir son absolutamente leoninos pero a lo mejor alguna cláusula de salida está prevista y si la otra parte cometió algún abuso de confianza como claro por eso la denuncia posible denuncia civil y penal por alguna salida con alguna cláusula donde ella haya incumplido la otra persona la representante con alguna salidita como esta digo yo de alguna abuso de confianza o alguna no, ni siquiera quiero decir estafa pero podría ser entonces ahí seguramente alguna cláusula para rescindir ese contrato y a lo mejor a veces establecen plazos donde no pueden firmar con un nuevo representante por eso a lo mejor ella puso o quiso poner este estrés y además